Me quitaron mi exclusividad en Televisa. Entonces, yo dejé de trabajar. Cuando nació Nicolás, pues yo no tenía trabajo, yo no sabía ni siquiera que iba a volver a la televisión. Estaba yo en Miami y... y un productor, Emilio La Rosa, me vio. Y yo me acuerdo que yo lo vi. Yo sabía quién era él y él, por supuesto, que sabía quién era yo. Y cruzamos miradas, no lo conocía y no me acerqué, él tampoco. Pero cuando regresé a México, al par de días, me llamaron de su oficina y me entrevisté con él. Fue una persona muy respetuosa conmigo siempre. Me invitó a participar en esa telenovela que fue otro boom. Amigas y rivales fue una telenovela que se vio en todo el mundo, que me trajo muchas cosas buenas, mucha enseñanza.